¡Suscríbete al canal! Y eso le da este hándicap que puede traer esta perla para todos nosotros. Por lo que la deuda total se incrementó en 74.273 millones de dólares. Incluso dentro de ella, la deuda con el FMI, que era de 44.599 millones de dólares en el año 2019. Y hay más que dice Robelli. ¿Por qué nos cuenta, nos explica de qué va la cosa de este plan económico de un hombre que dice que quiere ser candidato único del Frente de Todos, que es el nunca bien ponderado Sergio Massa? No, no, no. Es buen sentido del humor. Pero escuchá, no sé si. Mirá, en realidad es todo el gobierno. Todo el gobierno dirá, pido, nosotros tenemos que estar nadando en dólares. Vos fíjate, aumentó la deuda externa, lo que dijiste vos, en 74.000 millones de dólares. Aumentó la deuda externa en 74.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Encima, las reservas internacionales brutas, porque se supone que la neta es peor. Pero las brutas, que eran 45.000 millones de dólares cuando asumió Alberto Farón, al 31 de marzo estaban a 38.000 millones de dólares. Ahí había bajado 7.000 millones de dólares. Pero encima, a los últimos datos, que son al 2 de mayo, que publica la Universidad, está en 35.000 millones de dólares. Bajó en más de 10.500 millones de dólares las reservas internacionales brutas. Y como si eso fuera poco, como dicen los vendedores de colectivos, como si eso fuera poco, nosotros tenemos un hecho aberrante, que es que el Banco Central le ha pagado parte de la deuda, porque le ha pagado capital que deben las empresas privadas. La vicepresidenta de la Nación, cuando habló en La Plata el 27 de abril, dijo claramente que la discusión con el ministro, se refería al ministro Andrés, se refería a Martín Guzmán, no era con ella, sino fue porque el ministro Guzmán, con buen reflejo, había propuesto que se doblara el mercado cambiario. O sea, que las empresas fueron a buscar los dólares para pagar su deuda, real o ficticia, real o ficticia, fueran a pagar sus deudas, a un mercado que después se constituye a partir del 2 de mayo, por una resolución del Ministerio de Economía, que es este famoso dólar Cenebi, que no es otra cosa que un segmento de negociación bilateral, ese es lo que da la palabra Cenebi, que es que ahora sí las empresas tienen que buscar dólares ahí. Pero entre mientras, y según dice el balance cambiario, hasta el día 31 de marzo, se le dio a las empresas para que pagaran su deuda al tipo de cambio oficial 18.070 millones de dólares. Le dimos, nos privamos nosotros de nuestra Reserva Internacional de 18.070 millones de dólares para pagar deuda a la empresa. En realidad hasta septiembre del 2020 le compraban el 100%. A partir de octubre del 2020 le compra en el 40%. Y ahora quiero explicar por qué se sacó la resolución general 9.59 el 2 de mayo del 2023. ¿Por qué se sacó esta resolución que crea este dólar Cenebi que estamos diciendo, o sea, este segmento de la asociación bilateral, o sea, que las empresas tienen que procurarse ahora en más los dólares para pagar? Porque el grupo Arcor, Pagani, que tomó una obligación negociada de por 500 millones de dólares, una deuda de 500 millones de dólares, pero no para ampliar su producción, sino para... Ellos tienen una cuestión cuasi monopólica en el mercado de dulces, chocolates, caramelos, mermeladas, tomates a través de la campañola, ganchetitas a través de Bagri, que son empresas controladas por ellos. Bueno, no para... sino para empoderarse aún más y tener una situación de privilegio monopólica en la leche. ¿Por qué? Porque compró con esos 500 millones de dólares compró un tercio de la serenísima. La serenísima a su vez es prácticamente un tercio o un 40% del mercado lácteo. O sea que lo hace para predominar en el mercado lácteo. Recordémonos todos que la leche, el litro de leche fluida, la serenísima en los supermercados, no está a menos de 300 pesos. Tener el gasto 2, 3 o 1%, no menos de 300 pesos. O sea, al productor le pagan 100. O sea que tiene una condición de privilegio y lo hace para tener su condición de privilegio. Y acá viene lo que quiero decir. Esta resolución, la 9-59-20-23, salió el 2 de mayo porque el 28 de abril, que fue el último día de abril, el viernes 28 de abril, le vencían una... de esos 500 millones de dólares que le pagamos entre todos, le vencían 160 millones de dólares. Por lo tanto, el Banco Central le vendió a 228 pesos con 50. Recordemos que ese día el paralelo estaba a 470 pesos. El viernes 28 de abril, después de haber superado los 500 antes, le vendió a 228 pesos con 50 centavos el 40% de esa deuda. O sea, 64 millones de dólares le pagaste vos, Néstor, el querido Federico Archabaza, Carlitos de Márez, yo, y todos los que nos están escuchando, le pagamos a Arcor para que compre a tipo de cambio oficial de nuestras reservas internacionales, de la Reserva del Banco Central, 64 millones de dólares para que siga avanzando su poder cuasi monopólico, monopólico, en los mercados de consumo de la Argentina. Pero eso se hizo a cambio de que ellos no aumentaran los precios de sus productos, me imagino. Y esto es lo que nos está pasando. ¿A cambio de qué? O sea, le das mayor poder para que ellos sigan aumentando la ganancia. Es increíble lo que está ganando el grupo Arcor, que Aikon Macri en los dos últimos años había tenido resultados negativos en su balance, cosa que no le había pasado nunca. O le había pasado una sola vez, no me acuerdo si fue en la crisis del 80. Yo no sé qué crisis fue, que había tenido resultados en rojo. Lo volví a repetir en los años 2018-2019. Y ahora está en la palanzada de lo que gana. O sea, es increíble que una empresa que vende alimentos, gane la fortuna que gane y tengamos los niveles de pobreza que el mismo INDEC reconoce es el 39,2% de la población. Esto realmente es lo que explica la distribución regresiva al ingreso. Las empresas le permitís internacionalizar los precios, vender el precio que venden afuera, vender el precio acá, y encima se lo premia, por lo menos se lo premió hasta la gran parte de este gobierno, hasta el 28 de abril, vendiéndole al precio oficial, al precio del tipo comercial, para que paguen sus deudas reales o ficticias. Y son ocho o nueve meses, según como lo contemos, porque eso no lo hizo Guzmán. Lo hizo Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Digo, y no es cargar las tintas contra Sergio Massa. Lo que pasa es que lo ponen como el hombre que puede salvar la situación del país y además iba contando los dólares que está pidiendo, 10.000 millones de dólares que quiere que le dé el Fondo Monetario Internacional, lo cual se va a sumar a eso. Porque salvar la ropa para la masa y parar todo esto es endeudarnos más. ¿Alguna vez eso alguien lo va a tener que pagar o decir esto no se paga? Va a ser un pagadiós. Lo estamos pagando del pueblo argentino porque cuando asumió, cuando hizo su primer discurso en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020, el presidente Alberto Fernández dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Estamos pagando esta deuda porque ni siquiera se investigó el Fondo Monetario Internacional. Nos dio 44.599 millones de dólares. Es más, lo hace echar a Caputo porque tiraba manos llenas de esa plata entre los empresarios Caputo y Macri en funcionales, que son más o menos los mismos empresarios que son ahora. Por ahí puede haber alguna baja o alguna alta, pero son los mismos empresarios que están ahora. El grupo Roca, el grupo Pagani, el grupo Ormequian, el grupo Guilheroni, todos los grandes grupos que están detrás de haber obtenido esta cantidad de dólares de la deuda que se lo recibieron ellos. El Banco Central tuvo 44.599 millones de dólares, que fue el crédito que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Si vos dijera recuperamos los puertos, tenemos nuestra propia marina mercante, modernizamos nuestras flotas de aviones o los ferrocarriles y los pusimos en funcionamiento, se construyeron millones de viviendas, no se compró un ladrillo. O sea, no se investía la deuda y encima la estamos pagando nosotros. Vos, yo y todos los que estamos escuchando y muchas veces aprecio Bill para que también se empiece a que jugaron porque el grupo Arcor se endeudó en 500 millones de dólares, pero compró 360 millones de dólares y en su balance no puede mostrar ni siquiera la mitad de esa suma. No puede mostrar los 360... Se endeudó y a su vez después compró 360 millones de dólares para ello. Y Miguel Ángel Pez, el presidente de la Concentral, en vez de haberle dado 64 millones de dólares, tenía que haber hecho pará. Si vos compraste dólares, porque el informe lo hizo el Banco Central, si vos compraste dólares, ¿por qué utilizás los dólares que compraste? No, esa plata no se toca, de esto no se habla. Entre mientras pagamos todos los que estamos escuchando en esta conversación, todos los que ciudadanos a pie le estamos pagando este jolgorio al grupo Pagani, en este caso, como a todos los demás grupos económicos. Es así. No quiero que sigamos abundando. Hay muchos más datos que maneja y que difunde siempre por todos los lugares que puede Horacio Robelli. Pero digo, cortémosla acá, escuchemos un poquito de tango. No porque no valga la pena, creo que es muy contundente lo que vos decís, bajo el título, dilapidar por un lado dólares, porque se le da a aquellos que nos pegan. Esto es una encerrona trágica, diría un gran psicólogo, que es cuando uno le concede cosas al que le está pegando. En serio, encerrona trágica. Lo planteó Ulloa para la época de la dictadura militar, porque la gente secuestrada, para que no le pegaran tanto, es capaz de conceder cualquier cosa. Bueno, acá en lo político y económico sucede eso. Estamos en una encerrona trágica, sin ningún tipo de salida. No abundamos en eso. Gracias, Horacio. Nos despedimos. Gracias, Saúl.